El campeón olímpico El campeón olímpico 55'29 Trae como resultado de eliminatorias Además, récord personal Lo séptimo en Barcelona En esta prueba Noveno en los 200 metros de estilo espalda Nester Bain El jovencito cubano Nacido el 7 de agosto de 1976 Aún por cumplir los 20 años de edad Marcó 54'83 récord nacional va por la carrilera número 5 con la segunda mejor marca de eliminatorias 67-71 su récord personal en aquel momento récord mundial y récord olímpico 53-66 del norteamericano Jeff Rose van a buscar sus posiciones de arrancada atención por primera vez en la historia Cuba con dos finalistas olímpicos en una prueba de la natación carril número 3 para Rodolfo Falcón Cabrera carril número 5 para Neisser Ben carrilero número 4 para el favorito Jeff Rose de los Estados Unidos aquí tienen a Rodolfo Falcón van en busca de las ubicaciones de la primera medalla en la historia para la natación QM la prueba fundamental para Falcón son los 200 metros estilo espalda tiene el disparo arranquen los 8 innovadores atención carril número 3 Rodolfo Falcón carril número 5 Neisser Ben carril número 4 el norteamericano Jeff Rose va tomando licencia va bien carril número 3 donde va Falcón Neisser Ben un poco más resallado con 100 metros mejor tiempo de eliminatoria para el norteamericano va levantando Neisser Ben va bien también Falcón va a tocar en primer lugar carril número 4 el norteamericano Jeff Rose ve bien también a Neisser Ben van al giro van a buscar los metros finales Cuba buscando su primera medalla en la historia va bien Jeff Rose va bien también Neisser Ben veo bien a Falcón que va atrasando va a levantar por la carril número 3 va bien el atleta norteamericana Jeff Rose atención Cuba va bien Falcón va bien Neisser Ben va buscando medallas 10 parejos los 12 nadadores va bien Garron va levantando Neisser Ben va bien medallas para Cuba topa el primero de la red Jeff Rose bien pegado vamos a ver qué lugar tocó levantó también carril número 2 última hora bien pegado Neisser Ben primer lugar 54-10 para Jeff Rose levantó mucho el cubano Neisser Ben que no tuvo una buena arrancada Falcón se mantuvo bien durante casi todo el tiempo los Juegos Políticos y la actuación cubana va a ser la mejor actuación en la historia de la natación cubana que traía como menor registro un séptimo lugar vamos a ver la oficialidad de los registros y las ubicaciones de los nadadores el ganador Jeff Rose de los Estados Unidos era el favorito el recordizo del mundo muy bien los cubanos desde las eliminatorias en una prueba donde no era la fundamental la fundamental para los cubanos aún estaba por venir los 200 metros de estilo espalda vean ustedes cómo tocan vamos a ver medalla de plata para Rodolfo Falcón de Cuba y medalla de bronce para Neisser Ben un día histórico para Cuba plata y bronce la natación por primera vez en la historia